Evangelio de hoy miércoles 14 de octubre En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ustedes fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió Hay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hola pequeñitos, un nuevo día, alegría, alegría. ¿Qué creen? Hoy Jesús nos enseña que no debemos ser envidiosos ni celosos. El amor de Dios es tan grande que alcanza para todos. Así, el amor de mamá y papá es muy grande. Comparte el cariño de papá y de mamá con tus hermanitos. Es para todos. Abrácense, pasen momentos juntos, disfrútense en familia y a disfrutar cada día a los miembros de la familia. Les mando un fuerte abrazo, no olviden hacer su oración y nos vemos mañana. Bye, bye. Chau. 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 Chau.